En nuestra sección de denuncia nos llega una queja de los vecinos de barrio Cañaveral de Palmar Norte en Osa. Se quejan de las malas condiciones que tiene la entrada que comunica a este barrio. El alcalde Alberto Col responde acerca de este tema que no es nada nuevo. Si la verdad es lamentable, tienen mucha razón los vecinos, estoy con ellos en esto, pero ellos saben mejor que nadie cuál es la verdad y la historia de ese camino. Este es un asentamiento promovido por el IGA y que nunca entregó a la municipalidad en las condiciones en que debieron entregarse, es decir, debieron ser aceptadas por la municipalidad y entre otras cosas la municipalidad siempre exigió que esa pendiente tan pronunciada que hay ahí debió haber sido diferente, debió haber sido técnicamente más aceptable e incluso se le dijo a LIDA en aquel entonces, a Abrelinder, que debieron haberla encementado o debieron haberla faltado. Alberto Col dejó claro que la municipalidad siempre ha invertido fuertes cantidades de dinero para mantener este sector en la mejor condición posible. Desde la alcaldía de la municipalidad hemos aportado, hemos insistido y hemos puesto recursos de la administración municipal para remediar ese camino, por lo menos en forma temporal. Nosotros la hemos intervenido por lo menos en cuatro ocasiones y ha estado en buenas condiciones durante lo que tarda en llegar el invierno porque el invierno rápidamente lava todo el material que nosotros ponemos y es casi imposible, hay que estar en eso casi todo. Y anunció que existirá una nueva intervención por parte del Ayuntamiento de Osa para ayudar a muchas personas que viven en ese sector. Antes de que venga Semana Santa la municipalidad lo va a intervenir nuevamente y esperemos que esté en condiciones por lo menos un buen trazo del año. Sabemos la importancia que tiene esa carretera para toda la población y es por eso que también estamos comprometiéndonos a presupuestar recursos propios de la municipalidad para por lo menos encementar la parte más pronunciada de la cuesta para que los vehículos de todo, de todo cilindraje puedan acceder a la comunidad. Eso obviamente debe ser planificado, presupuestado y impuesta en ejecución. Pienso que para enero del próximo año, febrero del próximo año. Incluso los servicios de taxi y unidades de socorro ya no pueden entrar a la zona por lo difícil del acceso. Estaremos pendientes en nuestra sección de cómo marcha el asunto en esta comunidad. Para todos los amigos de la Zona Sur les recordamos que si tiene alguna denuncia la puede hacer al teléfono 2772-1414 o al correo electrónico prensa arroba tvsur.co.cr. La próxima semana aquí en Televisora del Sur, más denuncias. La próxima semana.